A ver, ¿qué dice la tarjeta? Espero que te pueda gustar el pequeño regalo, con mucho cariño a Franck. ¿Pero vos llegas a dónde te vas? ¡Qué te molestas! Yo no sé por qué Diego se ha molestado conmigo, si nosotros no tenemos más que una amistad. En realidad no tendría por qué darle explicaciones, y si se las voy a dar, es porque creo que las merece, porque se ha portado muy bien conmigo. Y Franck es solo un amigo, me dio un detalle al igual que él, al igual que otras personas, y no le veo nada de malo a eso. ¿Tienes esperanzas en que Lisette en algún momento acepte algo mucho más formal contigo? Si las cosas son así, yo no creo, ¿no? Pero, ¿lo había dicho antes que solo te ve como un amigo o es la primera vez que lo escuchas? No, nunca lo había dicho así tan puntualmente. Lo que más me duele en realidad es que me lo oye en vivo, ¿no? Así de esa forma, si siempre estamos juntos, siempre nos acompañamos, yo la recojo de varios sitios, de la radio también. Los fines de semana nos vemos, hablamos siempre, entonces yo creo que en todo caso ha debido ser como que hablar conmigo en privado, ¿no? Estoy muy molesto, estoy como que decepcionado. Pocho siente que te has aprovechado de él, de su nobleza, de sus dedicaciones. Pero, ¿por qué? Yo nunca le pedí nada, y todo lo que hizo fue por su propia voluntad, y se lo agradezco de todo corazón. Pero no porque él me dé cosas materiales, significa que yo voy a ceder en otras. En parte, me parece pésimo que él me saque en cara las cosas que ha hecho por mí. ¿Acaso yo ando denumerando cada cosa que hago por él? Por los hechos, lo que ha dicho y todo en el vivo, y puntualmente poner eso de amigos nada más. Eso obviamente me tiene así como que nada que ver, pues, ¿no? Nosotros ya hemos hablado y él sabe muy bien cómo son las cosas. Yo no sé por qué se sorprendió y sorprendió cuando las cosas han estado claras desde un inicio. ¿Cuántos años tiene Frank? No sé, creo que 20 y algo. Ah, chulo, pues. ¿Y por qué crees que no te hace caso? Porque eres mucho mayor que ella. Pero en realidad la edad no tiene nada que ver. Entonces no quiero que el tema vaya por ahí, ¿no? El problema no es que sea mayor que yo, al contrario. O sea, yo creo que necesito un hombre, alguien maduro, alguien con más experiencia, pero también eso me asusta un poco, porque, no sé, de hecho, él sabe muchas más cosas que yo. Entonces, sé que va a ser algo que no voy a poder manejar fácilmente. A ver, ponte por acá, Lisette. Usted en los lejos al pocho, porque creo... A ver, ahí nomás. Acá nomás, no, quédate acá nomás, pero acá un costadito. Ven un poquito más acá. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. De lejos, porque... Queremos evitar este... Siento que no... ¿Qué pasó? ¿Han conversado después de lo que pasó el día de ayer? Porque creo que fuiste un poco dura con el señor, más aún tomando en cuenta sobre esa edad. En realidad no hemos hablado después de eso. Me ha quitado el habla, pero... Fuera de eso, yo no creo que fui dura, fui sincera. Además, el hecho de que seamos amigos no significa que no podamos seguir saliendo. 80 y 20. Yo no entiendo por qué él se lo tomó tan a mal. Al final, lo que somos es amigos, ¿o no? ¿O me equivoco? No sé. A ver, ¿qué nos dices tú, mi querido Pocho? Porque al parecer, quien se puso también un poco duro fuiste tú. Sí, o sea, de hecho somos amigos, pero el tema es de que como que estamos frecuentándonos y todo. Entonces, obviamente eso de puntualizar la parte de amigos, solamente amigos y solamente... Duele, duele. Digamos que te bajó del bote, te bajó del coche. Sí, claro, pues uno está con la viada y obviamente... Te bajó la llanta, te bajó la llanta. ¿Usted estaba ilusionado, señor? Sí, señor, ¿cómo no va a estar ilusionado? Sí. Ahora... Creo que está quedando claro entonces que acá el ilusionado eres tú y no ella. No, 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 no lo digo por eso, lo digo un poco porque si supuestamente nos frecuentábamos y todo, no tenía que... ¿Qué significa y todo? Frecuentamos y todo. Porque nos frecuentamos y todo, ¿qué significa y todo? Hablamos por teléfono, nos escribimos siempre y estamos ahí. A esa edad ya se pone insensible, si no pregunten a esa bonita toyita. Sí. Nos frecuentamos y poco. Y todo. Oye, una consulta a mi querida Lisette. ¿Ves en Diego, y le voy a decir Diego para no seguir perjudicándolo con el tema de la edad y todo, Diego, Pocho, Durán, ¿le ves cualidades como para que sea tu pareja, por ejemplo? Es algo que no puedo decir ahora, pero... ¿Cómo? Me parece un chico lindo. ¿Cualidades tiene o no? Cualidades tiene, es un chico lindo, es súper caballero, es muy simpático. Dos operaciones más y ya. Me gusta pasar tiempo con él, me divierto mucho, pero creo que toda la vida tiene pasos y cuando uno salta los pasos, las cosas no salen como de la vida. Y le está dando sus últimos pasos. Ahora, yo lo veo bien difícil que acá, Pocho, salte, ¿no? Una pregunta, dentro de lo que ha mencionado la señorita Lisette, esas cualidades son las tuyas, ok. ¿Pero tienes alguna otra cualidad que de repente ella no se ha dado cuenta? No, yo no quiero hablar mucho de mis cualidades, pero digo el antiguo. No, no, yo creo que no, yo no soy la persona indicada para hablar de mis cualidades, yo lo que sí quiero decir y puntualizar... Creo que el tiempo es el indicado, Pocho, así que... Vaya, 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 seguir trabajando para ver si es que pasa algo más adelante. Por favor, hace un costadito porque llegó el momento que hemos estado esperando.